Preciasuras, vengo con una compra del día, ¿vale? Es una compra muy larga, ¿veis? O sea que me disculpáis, ando para acá, para allá, porque son muchas cosas y quiero hacerlas, pero necesito, que es muy grande la compra. Me he gastado 96 euros y me han descontado 11,5, ¿vale? Porque tenía un cupón de 6 euros, luego las harinas me han hecho descuentos, la leche también, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Ya os digo que si voy para aquí y para allí, he dejado algunas cosas aquí, pero todo no me cabe, entonces iré haciendo según vaya, ¿vale? Bueno, lo primero que acabo de ver, pues así ya vamos aquí en directo echando y entonces así lo hago yo más fácil para mí. Había visto por aquí una cosa, ahora ya no la veo. Bueno, ya no la veo. Bueno, pues nada, no está. No sé. Vale. Lomo de este de Pavo Adobado, que esto vale 1,85, bueno, ya lo pone aquí, lo veis aquí, 1,85, ¿vale? Este Lomo lo comemos bastante bien nosotras, o sea, yo os enseño uno de cada, pero yo he comprado más cantidad, ¿eh? No solamente he comprado, no solamente he comprado uno, he comprado más de uno, de todo normalmente compro más de uno. Vale, que lo tacho, vale. Cereales, ¿vale? Cereales de estos de chocolate que a mis hijos les gustan mucho. Estos nos han salido a 1,65. La compras del día, ¿eh? 1,65, vale. Perfecto. A ver, vamos a ver. Vale, he comprado una pizza de... A ver un momento, que la tenía por aquí. Aperitipo, aquí pizza. 2,64, de jamón y queso. 2,64. Y así lo voy tachando y... Ah, sí. Vale, jamón y queso. He comprado calabacines. Mirad, 4 calabacines... No, 3 calabacines. 3 calabacines y me han salido a... El kilo, 1,49. Vale, calabacín. Vale, tiras de maíz. Estas. Va saliendo alternadas, ¿vale? Vale, tiras de maíz de estas. Estas salen a... 48 centímetros. Vale. Tiras de maíz. 48, sí. Vale. ¿Qué más? Servilletas. Hemos comprado estas. Vale, vienen... Estas no son las que nosotros normalmente compramos, pero no había otras. Dos capas, pero no pone la cantidad que vienen. Bueno, pues son estas así. Vale. Estas han salido a 99 céntimos. 99. Luego hemos comprado bandas depilatorias, que las tengo yo por aquí. Aquí. De la marca Bonté. Ya que estaba ahí, digo, aprovecho y las cojo, porque si no luego me hago unos líos yo, que no tengo. Tengo que ir a comprar, me cuestan más caras. Vale. 1,25 euro las bandas depilatorias. Luego he comprado pipas de estas. A los dos nos gustan mucho y están más baratas que en el Mercadona, ¿vale? Pipas Tijuana. Estas salen a 1,25 euro. Y de estas he comprado dos paquetes. A ver un momento. Ah, no, perdonad. 1,25 euro eran las bandas. 1,27 euro son las pipas. ¿Vale? Vale. He comprado dos chocolatinas, ya está todo lo de Navidad. Que esto ha salido a 1,15 euro la chocolatina. Vale, 1,15 euro vienen tres. He comprado dos paquetes para mis hijos. La chocolatina, 1,15 euro, ¿no os he dicho? 1,15 euro. Vale, luego he comprado caldo de este para sopa. Ah, no, perdonad. Eso no es. Me he equivocado. Perdónadme. Galletas de estas. Cacelías que no las he encontrado. Y por fin las he encontrado. 1,60 euro. He comprado dos paquetes. Están muy buenas. Las son integrales. Pero aquí en el día donde yo vivo ya no las venían. Ya dos veces que he ido ya no... Vale. Y esas he comprado dos paquetes. He comprado compresas de noche de estas. Estas han salido a 1,25 euro cada paquete. Vale. Salsa. Mi marido ha comprado esta salsa. ¿Dónde está? Aquí. Salsa carbonara. Paspagueti, macarrones, lo que queramos. ¿Vale? La salsa ha salido a 1,19 euro. Esperad un momento que os lo digo con exactitud. A ver. Sí, 1,19 euro. Vale. Las galletas. Las otras galletas. Vale. Hemos comprado también. Mirad lo que os decía yo. Las patatas de Saslice. Estas patatas salían. 1,09 euro. Vale. Ya las borro de aquí. Vale. Los friskis que estaban por aquí. Que yo los he visto. Y los aritos. Vale. Estos de aquí. Que son como los aritos estos. Estos salen a... A ver dónde los he visto yo. Ay, no las he borrado. ¿Qué borrado yo? Vale. Los friskis. Los había visto yo hace un momento. Aquí. Friskis. Han salido a los 24 céntimos. Vale. Las tiras de maíz. También ya os lo había dicho. No pinta el lápiz. A ver. Vale. Rosquillas día. Estas. Vale. Lo voy separando porque se llama de un lío. Rosquillas día. 60 céntimos. Vale. Hot dog. Ah, no. Hot dog no debe ser. Sí, sí. No. O esto no. No, esto no es. El hot dog es uno de los... Ah, perdón. Es esto. El hot dog. Y esto ha salido a 72 céntimos. Vale. 72. Vale. Sigamos. He comprado... No sé dónde está. Bueno, pues ya aparecerá. Pero la había comprado y la había dejado por aquí. Ya no sé dónde está. No lo sé. Ya saldrán yoguríes griegos. Aquí. Vale. He comprado seis. Y estos han salido a... 1,09€. He comprado lejía. Vejía esa que siempre yo uso. 65 céntimos. Vale. Ahora sí. Salchichas de estas de aquí. 1,64€. Estas de aquí. Vale. Que vienen así. 1,64€. Caldo de pescado. Igual. Igual. Vale. Vale. Caldo de pescado. Este. De la marca Gallina Blanca. Este ha salido. Caldo. Caldo. No puede ser. No puede ser esto. Esto lo estoy yo haciendo mal. El caldo de pescado. Será 1,99€ yo creo. Yo creo que sí. Salchichas ya las había puesto yo. Vale. Lonchas de paillés. Un momento. Estas. Estas. Estas salen a 1,49€. 1,49€. Y he comprado 2. Caldo de pollo casero. Este. Lo pondremos aquí. Este me ha salido. A 91 céntimos. Nada. Dadito. Dianitos. No sé lo que es eso. Dianitos. Ay. No lo sé lo que es. Bueno. Sigamos con otra cosa. Lonchas de Abarti. Abarti es queso. Aquí. Ah no. Aquí no es. Lonchas de Abarti. Y esto ha salido a 1,65€ me parece. Ya miradlo bien. Lonchas de Abarti. Sí. 1,65€. Luego jamón curado. Este de aquí está había una oferta. Vale. Mi marido ha comprado dos. Había una oferta. Eran. 2,95€. Pero luego te hacía una oferta. 59 céntimos. Vale. Vale. Lomo de Lonchas Día. Será este. Esto ha salido aquí. Vaya 1,77€. Y han salido a 1,69€. Vale. Toda la oferta. Luego chorizo de león. Este de aquí. Este también tenía una oferta. Valía. 3,19€. No. 3,57€. Se ha quedado en 3,19€. Vale. Vale. Queso rulo. Vale. Un rulito que ha comprado. No sé dónde andaba. A ver si lo ha quedado. Perfecto. Esto de aquí. Vale. De cabra. Esto ha salido. 1,66€. Luego pistachos. También había una oferta. Ya he comprado dos papetes. La oferta era 2,19€. Eran 2,19€. A ver un momento. 66,00€. La han descontado de los pistachos. Y eran 2,19€. Vale. Postres Nestlé. Vale. A ver si lo encuentro ya ahora. Nestlé 2,4€. Que es el chocolate. Crema de un tarlay. Esto lo tenía yo por aquí. Aquí. De estas. De estas he comprado dos. Ya están. Me han salido. Eran 79. El precio inicial 76. Me han descontado. Vale. Vale. Esto lo tacho yo así. Vale. Harina de fuerza. Aquí. He comprado dos de harina de fuerza. Que me ha salido a 71 céntimos. Y harina normal. Que está aquí. Vale. He comprado dos y dos. La harina normal sale a 39 céntimos. Vale. Aquí la otra harina. Barquillos de chocolate. Estos de aquí. Que estos salen a 67 céntimos. Y hemos comprado dos paquetes. Luego he comprado azúcar yo. Y el azucar era. Porque se llevaba muy poco diferencia con el azúcar de la marcadilla. Y el azúcar era salida a 70 céntimos. Esperad que lo miro. Hemos comprado dos paquetes. Ah no. Que me han descontado uno. Me he comprado uno. 70 sí. 70. Sí. Vale. Luego he comprado cásulas de café. Del portado. Ya sabéis. De estas que yo tomo. Esas valen 3,49. Y las cápsulas de café con leche. Que valen igual. Estas de aquí. Vale. Luego mi marido ha comprado tacos de estos. Al ajillo. Un euro cada cacharrito. Luego leche esta. Sin lactosa. Ha comprado dos. Y ha salido. 73 céntimos. Hemos comprado también papel higiénico. Que ahora no estaba la oferta. Y salía a. Uy que me raro. Higiénico. A 1,99. Luego he comprado tortillitas. De esas que yo comemos. Salís de estas. Esas salen a 1 euro cada una. En el Lidl vale el 99. Leche. Vale. Ha comprado otra. Que es esta de aquí. Vale. Y ahora ya tendremos que tirar para arriba. Porque esto ya está. Aquí faltan cosas. Hemos comprado Coca-Cola también. Que son estas de aquí. Ay madre mía. Vale. De esas que tomamos nosotros. Por la verdad no tomo de esa ya. Porque ya estoy a dieta y no tomo nada. El paquete de 12. Sí. Dos. 3,22. La marca día. El papel fides y transparente. 100 metros. Sí. 1,19 euro. Leche día. He comprado dos paquetes. Y como eran 10 más 2. O sea me han hecho descuento. ¿Vale? Compro dos cajas. Dos paquetes en dos cajas. Eso me ha salido la leche. Salen a 12. 60 céntimos. Me ha salido 7,20. Pero luego me han hecho el descuento abajo. ¿Vale? Y luego ya por último. Por último. Por último. Tenía yo por aquí. Esto no lo he dicho. Ah, vale. Cruzados rellenos de chocolate. ¿Bollo? No, esto es bollo. Vale. Bollo. 1,29 euro. Vale. Un momento. Bollo. Y luego los cruzados. Y no sé dónde están. Como lo he ido poniendo todo aquí encima. Pues ahí la tuna. El atún este. Hemos comprado un paquete esta vez solo. Y ha salido 2,89 el atún. Miren 6 latas. Atún. Y me faltan los cruzados. Que no sé dónde están. Aquí. Hay los fuets. Ya que no los enseño. ¿Vale? Los cruzados estos. Los cruzados de aquí. Vale. Estos. Que son de chocolate, ¿no? Líderos de crema. De crema de chocolate, sí. Estos han salido a 1,09 euro. Y luego por aquí estaban los fuets. Diaditos. No sé lo que es diaditos. Es que no sé lo que son diaditos. No tengo ni idea. No lo sé. Luego los fuets. Estos que vienen 2. Y esto ha salido. Yo lo tenía por aquí sin apuntar. No lo sé. Aquí. 3,54. Vale. En total yo me he ahorrado. 11. ¿Dónde lo ponía? Aquí 11,5. ¿Vale? Lo ponía aquí. Ya me lo he enseñado antes. Vale. Y luego ya en lo que es el... A ver si lo encuentro. Tengo el bolso aquí. Vale. Quiero aclarar él. Vale. Exacto. He comprado un tinte negro de esto. Bueno. Que no es tinte. Es baño de color. Este me ha salido 3,25. Y luego he comprado unas pastillas. De jabón de lagarto. Estas. Y me han costado 1,75. Porque quiero hacer una cosa. Vale. Próximamente en este canal he estaros pendientes. Porque voy a hacer una cosa. Y esta ha sido la compra de preciosuras. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si os ha gustado. Le dais a like. ¿Eh? Y nada. Y nada. Nada. Digo yo. Le tengo que enseñar a mis chicas las compras que he hecho. Porque no son... Hoy son bastantes. Hoy son bastantes compras. Pero yo sé que os gustan. ¿Vale? Cualquier duda que tengáis. Cualquier pregunta que tengáis. Lo que sea. Sabéis que yo estoy aquí para responderos las preguntas. Bueno. Y ya sin más me despido. Mando un besito muy fuerte para todos y para todas. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.